Tom Holland entonces regresa al teatro interpretando a un personaje que, por supuesto, ha trascendido, iba a decir, en tiempo y espacio. Mirá la actitud. Mirá, qué profundo. Bienvenidos y bienvenidas, malditos. ¿Cómo están este hermoso canal que tenemos que se llama Malditos Nerds Info? Donde les contamos distintas cosas que van sucediendo en la semana y en el día en la industria de los videojuegos, del cine, de las series y demás. En este caso vamos a hablar de, no películas, pero algo relacionado con la especialista Lu Agosta, que nos va a contar... ¿Cómo estás, Lu? Bien. ¿Nos vas a contar sobre Tom Holland? Siempre hay alguna noticia sobre Tom Holland. Viste que lo decíamos fuera del aire, esto de que Tom Holland, Timothy, Chalamet, hay como nombres que suenan todo el tiempo, ¿no? O porque vuelven en tal personaje, o porque les gustaría hacer tal cosa, en fin, o porque están así en auge. Porque resuena. Porque resuena, resuena totalmente. Bueno, en este caso Tom Holland vuelve al teatro. Vuelve al teatro. Pero no sé si se acuerdan que él había empezado como Billy Elliot. Eso te iba a decir. Hace muchas lunas atrás. Para los inexpertos como yo. Sí. Bueno, para. En el sentido... Bueno, inexpertos en la vida de Tom Holland. En la vida de Tom Holland, sí. No recordaba que él había arrancado en el cine, en el teatro, pero sí recordaba que él es muy bueno en escenario por el famoso video de Umbrella, The Rain, cantando y bailando y haciendo una performance increíble que dije, eso lo tiene que hacer alguien que sabe teatro. Así que me imaginaba y venía por ahí. Exacto. Él es bailarín. Él empezó siendo el Billy de Billy Elliot. Siempre en el teatro, ¿no? No estoy hablando de ningún tipo de live action y demás porque... Live action de versión cinematográfica porque eso no lo hizo él. Pero ahora sabemos que regresa. Lo último que había hecho, si no me equivoco, era The Crowded Room, que es una miniserie, una serie limitada en donde interpretaba un personaje muy, muy particular, digamos. Una serie junto a Amanda Seyfried que se puede encontrar todavía en la plataforma de Apple TV Plus para aquellos que la tienen y si no en el universo. Y ahí, serie limitada, creo que ocho episodios o por ahí no recuerdo bien. Pero eso fue lo último que hizo. Ahora entonces regresa, regresa a las tablas, vuelve al teatro interpretando, di todo una vuelta, mirá qué misteriosa fui, a Romeo en la versión de Romeo y Julieta de Shakespeare. ¿Cómo te sentís con esto? Porque yo sé que sos muy fanática de Romeo y Julieta. Sí, a mí me gusta mucho Romeo y Julieta, me gusta mucho además la Romeo y Julieta de Baz Luhrmann que es el director de Moulin Rouge, está Romeo más Juliet. Hasta hace poco está en Netflix, no sé si sigue estando, que era con Leonardo DiCaprio y con Claire Danes, que me parece un peliculador, una cosa maravillosa. Y no sé bien cómo será esta versión, me parece que es una versión súper clásica o tradicional, digamos, siguiendo la obra de Shakespeare, que va a estar en Londres, creo que es en el West End de Londres, o sea, es como si fuera la Broadway, pero de allá. Así que sabemos que Tom Holland entonces regresa al teatro y que regresa de esta manera interpretando un personaje que por supuesto ha trascendido, iba a decir en tiempo y espacio, mirá la actitud, ha trascendido. Sí, 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 ha trascendido. Así que esa es la noticia sobre Tom, sabemos que regresa como actor de obra de teatro. Regresa, se podría decir que regresa a sus orígenes. Sí, a sus orígenes. Por lo menos donde aprendió todo lo que sabía en día y lo llevó a catapultarse en la fama por completo haciendo a Spider-Man que es sinceramente su personaje más reconocido más allá de que hizo una edita en Drake en Uncharted. Esta fue la noticia sobre Tom Holland. Si quieren saber más de Tom Holland, por ejemplo, o de cualquier otro actor o cualquier otra novedad que tengamos del mundo del cine, nos pueden seguir acá en Malditos Nerds Infobae, activar la campanita y no se olviden de suscribirse al canal y dejarnos un comentario y nos vemos en el próximo video. Si te gustó nuestro video, no te olvides de suscribirte y por supuesto activar la campanita para que tengas todo el contenido de Malditos Nerds Infobae al día. Puedes dejarnos en comentarios que te gustaría ver. ¡Gracias!